En su programa Más que Salud, hoy tenemos de invitado al doctor Adam Omaña Herrera. Él es médico de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Monseñor Zanabri. Y hoy está con nosotros para hablarnos de un tema muy interesante para usted y su familia. Siete consejos para mantener la salud mental. Y eso ha sido todo el mundo. Ese es el nombre que he decidido escoger para esta charla, doctora. Y primero que todo agradecerle por la oportunidad de brindarle a la población de Pontarenas que nos va a estar escuchando desde su casa y viéndonos a través de las transmisiones que vamos a estar presentando. ¿Por qué siete razones? ¿Por qué siete consejos? La verdad, en realidad, cada vez que uno puede conversar con cualquier persona, le puede dar no solamente siete, le puede dar veinte, treinta, cuarenta. Cada quien tiene una experiencia de vida que hace que al hablar tenga una experiencia enriquecedora que le pueda favorecer un consejo a cualquier otra persona. Sin embargo, hay que darle un número porque si no, nos vamos de aquí hasta las tres de la mañana, ¿verdad? Exactamente. Cada quien hablando de su experiencia de vida y viendo qué aprendí durante todos estos años para fortalecer y por lo menos crear una guía que cada quien pueda llevarse a su ser, a su interior y poder interiorizarla y tener un patrón tal vez le pueda ayudar a alguien. Y me encanta ver un médico de familia con ese concepto integral que ustedes tienen hablando sobre salud mental. Porque a veces pensamos que la salud es la ausencia de la enfermedad, cuando eso no lo es, sino que es una posición social y un consejo biopsico social en donde estamos hablando de la parte familiar, la parte emocional, la parte social, la parte física, ¿verdad? Y hasta la parte espiritual. Entonces, qué lindo pensar que el ser humano es un ser holístico completo, ¿verdad? Por eso, ver al médico de familia viéndolo así, me encanta, doctora. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conjunción con salud mental y medicina familiar? ¿Y qué es eso de medicina familiar? Bueno, en realidad la medicina familiar, doctora, es una especialidad que se encarga de ver la integralidad de todas las personas, no solo, como usted lo decía anteriormente, la parte física, la parte biológica del ser, sino también de todo el contexto que conlleva ser un ser vivo, una persona, el ambiente en el que se relaciona, cómo está su medio interno, su medio externo, también cómo esa persona se siente, que eso es un tema muy importante y al final el médico de familia termina siendo lo que anteriormente consideraban como el médico de cabecera de las personas. Entonces, parte fundamental de ser el médico de cabecera, no solamente es ver lo que la persona está padeciendo en ese momento, sino también darle la accesibilidad a la persona, que nos cuente qué es lo que siente y también ser una guía, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental, en la parte comunitaria, en la parte de las gestiones que como seres al desarrollar la vida diaria vamos a tener poco a poco y la parte de la idea es ser una herramienta también para el usuario, para el paciente. Doctora, y dígame una cosa, su experiencia acá en Punta Arenas, ¿cómo está eso en cuanto a los pacientes que llegan con esta parte de la salud mental? ¿Estamos cuidando nuestra salud mental acá en Punta Arenas, en Costa Rica en general? ¿Cómo habías respuesto desde su experiencia? Bueno, doctora, desde el punto de vista país, que estamos rezagados en temas de lo que es salud mental, no solamente desde el punto de vista como sociedad, desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista familia, desde el punto de vista de organizaciones de trabajo, desde el punto de vista de espacios recreativos que no se nos están facilitando también para que tengamos estos espacios. Y en realidad no solamente considerar que Punta Arenas es un lugar afectado, sino yo diría que la parte globalizada del mundo prácticamente se tiene que redirigir completamente a buscar también la integridad de la salud mental. Una persona que no tiene un buen desempeño mental no va a desarrollarse adecuadamente y por eso es que también se ven respuestas agresivas e inadecuadas de muchas personas, se ven también muchos casos de intentos de autoeliminación, hay muchas enfermedades físicas que no encuentran un adecuado balance también, doctora, porque si no estamos bien mentalmente, también el cuerpo de alguna u otra manera nos cobra una fractura. Hay que recordar que todos somos seres íntegros y que el hecho de que estemos mal en una etapa, en una de las esferas en las que nos desarrollamos, también puede tener una afectación en lo que es la salud. ¿Y cómo lo vemos? ¿Verdad que lo vemos bastante en los servicios de salud? ¿Cómo una persona llega con algún síntoma y ese síntoma lo que te está diciendo es como que te está hablando? ¿Qué hay algo en el restaurante? ¿Qué hay algo emocional? ¿Qué hay algo en el entorno? Que no estamos viendo y se está somatizando en ese lugar, en ese dolor, en ese estado de salud mental, en esa agresividad, en esa depresión, o sea, de alguna manera sale, el cuerpo no lo es. En realidad, este, doctora, es beneficioso más bien cuando el paciente viene hacia nosotros y le podemos dar algún tipo de herramienta, algún tipo de abordaje, porque sí existe cómo poderle ayudar al paciente. Sin embargo, se vuelve sumamente complicado cuando esto no se puede abordar de una manera adecuada y vemos que hay un aumento en los accidentes de tránsito, que hay un aumento también en los homicidios que ocurren en el país, que hay un aumento en los robos, o sea, todo esto tiene no solamente un impacto físico, sino también un impacto social que hay que abordarlo adecuadamente y hay que darle prioridad a un tema antes de que la gente continúe con este tipo de comportamientos. Muchas veces la solución no es ir a poner una baranda más alta en un puente ni ir a poner mensajes en un puente para que la gente no tome decisiones, para que una persona haya llegado a este punto y se pudo haber trabajado más, haber hecho más actividades de promoción y prevención, y se pudo haber ofrecido un servicio como tal, como médicos y como personal de salud, y no solamente, digamos, nosotros, sino también cualquier vecino, o cualquier ente de la comunidad pudo también haber ayudado para evitar pasar las situaciones que hemos estado pasando últimamente. Y hemos visto, ¿verdad?, ese aumento, esa incidencia tan alta, en lo que es eso, depresión, ansiedad, violencia, suicidio, ¿verdad? Por eso, siempre hay siglos de alarma, hay cositas que podríamos ver cualquiera, el que vive cerca de esa persona, el que interactúa constantemente con esa persona, ¿cómo podemos decirle a la gente que nos mira hoy, cuáles serían esas cosas, o sea, cuáles son esos indicadores, esos red flags, le dicen los gringos, ¿verdad?, que podrían hacernos ver, algo está mal, ¿y a dónde puedo venir? En realidad, vamos a ver, siempre hay diferentes tipos de personas que reaccionan diferentes a las adversidades, siempre que una persona nos diga que se siente triste, que está deprimida, que pierde interés por las actividades que anteriormente le daban alegría, que, por ejemplo, pasan encerrados dentro de su cuarto durante muchos periodos de tiempo, que en realidad piden ayuda, en lo mejor de los casos, y en otros de los casos, nada más empezamos a ver otras conductas como que se autolesionan, que dejan de alimentarse, que buscan maneras de canalizar haciéndose daño. Todas estas son cosas que nosotros podríamos servirle para una persona, para ver cómo fortalecemos los espacios de salud mental, qué herramientas le podemos brindar, cómo se le puede dar un mejor abordaje, porque, como lo decía anteriormente, esto no solo es su salud, también la felicidad, su plenitud, y es algo que hay que trabajar continuamente con esas personas para que se sienta cada vez mejor, ¿verdad?, y evitar cada vez más las situaciones, ¿verdad?, que anteriormente mencionabas. Ok, entonces, si nos vamos ya entrando al tema, consejos, ¿verdad?, que cómo podemos enfocar esos consejos, eso es como esa manera de llegarle, mire esto, piensa en esto, y son cosas que se pueden cambiar, esa conducta. Entonces, puedes ir ya introduciendo a ese tema que traes, que me parece sumamente interesante. En realidad, es un tema que se vuelve hasta cierto punto un poco tabú. La gente tiene miedo a hablar de su salud mental. La gente considera que cuando hablamos de que me siento triste, deprimido, ansioso, que me despierto en las madrugadas porque se me va a salir el corazón, que estoy sudoroso, que me da miedo hablar en público, que me da miedo ir a hacer un mandado, la gente cree que se está volviendo, como popularmente decimos, locos. Y siempre que exista ese problema tabú, no va a haber un afrontamiento real y en realidad es algo en lo que se puede trabajar, desde el punto de vista individual también, desde el punto de vista como sociedad. Entonces, para poder interactuar en una persona y ayudar, no sería solo uno, ¿verdad?, sino sería un equipo. ¿Quiénes son los que en el equipo a nivel de salud intervienen para trabajar con una persona que tiene un problema de salud mental? Bueno, desde el punto de vista de la institución, contamos con servicios como, por ejemplo, el servicio de psiquiatría, el servicio de psicología, el trabajo social, el médico general, hay enfermeros que trabajan en la parte de salud mental, trabajadores sociales, en fin, yo considero que la institución, la mayoría de empleados que son dedicados a su función, si usted llega y le dice que tiene cierto problema de salud mental, también el funcionario se acerca. Entonces, decir que es solo un equipo, un profesional en específico en la institución, sería ser muy mezquino con todos, porque considero que hay voluntad, desde el guarda hasta el profesional de psiquiatría también. Entonces, yo creo que tenemos un equipo a nivel institucional, sin embargo, también hay otras ofertas país que no solamente corresponden a la caja, también, digamos, el Ministerio de Salud cuenta con programas de prevención y promoción de la salud, que muchos de esos van dirigidos también a la parte de salud mental. El colegio de psicólogos tiene una línea abierta para lo que son casos de crisis, el 911, el 911, cuenta con un psicólogo también, las 24 horas del día, para ese tipo de situaciones, si hay alguien que requiera intervención psicológica, y de igual manera, si hay un paciente que va a hacer un acto de autoeliminación, o que va a tener alguna conducta que puede ser lesiva para cualquier otra persona, también el 911, y la fuerza pública, y todo lo que requiera su respectiva coordinación, yo creo que el país tiene también esas herramientas para canalizar y para ver cómo mejoramos esa crisis de momento. Vea qué importante y qué hermoso poder llevarle a todos los que nos ven y nos escuchan, hoy por Radio Puerto, en este programa, de que existen múltiples servicios que acceden específicamente para que usted, si tiene un problema, ya no se quede callado, no se sienta solo, no está solo. Usted puede accesar a los servicios de salud, puede accesar al 911, puede accesar a la caja, a cualquier profesional, porque todos estamos al servicio de usted. Ya volvemos con un corte comercial y regresamos con este tema tan importante. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá en el mundo de la comunicación y las marcas, con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio. Adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Regresando de estos cortes comerciales, nos encontramos con el doctor Alan Humana, hablando sobre siete consejos para mantener nuestra salud mental. Entonces, ese siete que hablamos es como un número mágico, ¿verdad? Y podemos decir, como usted dijo, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, pero hoy vamos a hablar de siete. Cuénteme, doctor, ¿cuáles serían esos consejos que son tan importantes para todos los que nos escuchan y nos ven? Bueno, principalmente, como bien lo decía usted, doctora, son siete porque hay que acabarlos. Pero puede ser que durante esta conversación nos extendamos y que usted considere que sea necesario aumentarlo, ¿verdad? Y siempre va a ser muy respetable la parte de cada quien. Puede ser que alguien allá en su casa, hablando con su familia sobre este tema, pueda decir, no, para mí también es importante hablar de este que otro consejo. Y es algo que es muy a lo interno de cada persona. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de mi persona, yo considero que yo empezaría con la parte física. Y hablando un poco de la parte física, me recuerdo aquello de los estóicos, de la escuela estóica, que ellos se referían a que digamos que parte de lo importante de la salud mental es también manejar un adecuado entrenamiento de la parte física, que las dos no se desenlazan la una de la otra. Y en realidad vamos a ver que poco a poco el ejercicio se ha vuelto un tema comercializado. Y ahorita vemos que, por ejemplo, la gente que considera que para ser exitosamente una persona de ejercicio hay que ir a meterse a un gimnasio, hay que ir a comprar cuántos frascos de proteínas hay, de los pre-entrenos y todo eso. Y en realidad, doctora, esto lo que ha venido más bien es hacer una disyuntiva entre la necesidad que tiene la persona de hacer ejercicio con la capacidad que tiene todo ser. Yo creo que todas las personas tienen la posibilidad de hacer un ejercicio que tiene cada quien sus limitaciones, pero que es necesario en cada persona. El ejercicio no solamente nos permite tener una vida saludable, no solamente permite que a lo interno los órganos estén funcionando de una manera adecuada, no solamente permite que vayamos recuperando funciones que poco a poco el sedentarismo nos va a ir quitando. O el hecho también de que podamos mantener las que ya teníamos, sino también que a nivel del sistema nervioso central se produzcan sustancias neurotransmisores, que llamamos en un idioma más técnico, doctora, que como usted bien lo sabe, tienen mucha importancia en lo que es el estado anímico en el que nos encontramos. Un día esto le di a un comentario que me dio mucha risa, pero no deja de ser cierto, que dice que la ventaja de levantarse a las 5 de la mañana, salir a correr, es que después de eso no hay nada peor. Entonces eso para... Ya viéndolo de una manera jocosa, pues en realidad para la frase, para hacernos reír no funciona. Pero en realidad se ha visto que las personas que hacen ejercicio tienen un mejor estado de ánimo, que al principio vamos a sentirnos un poco más adoloridos, que nos duelen los músculos, nos duelen las rodillas, nos duelen... Me siento hinchada, le dicen los pacientes. Exactamente, doctora, pero conforme van pasando los días, se va haciendo una rutina, en el momento que salimos a caminar, nos despejamos la mente, liberamos el estrés, empezamos a respirar mucho mejor y eso permite también que respiremos, que tomemos las cosas de una mejor manera, que nos sintamos mejor y principalmente si lo hacemos con una buena compañía, yo creo que eso nos va a beneficiar mucho. Y ahora se utilizan un montón de técnicas. Bueno, si usted puede caminar con alguien, puede usar los audífonos. Es algo que me llamó la atención cuando dijiste esa frase, de las 5 de la mañana. ¿Por qué en la mañana, doctor? ¿Es lo mismo hacer ejercicio en la mañana cuando recién me levanto y no he comido, o al mediodía después de, o en la noche? ¿Cómo estamos con eso? O sea, ¿qué tan beneficioso es en cualquier momento o cuándo es mejor? En realidad, doctora, desde el punto de vista médico y de salud mental, es mejor hacer ejercicio a cualquier hora del día que no hacer. Ok. Entonces, si una persona me dice que solamente puede hacerlo a las, a las, no sé, 10 de la noche, pues está bien que lo haga a las 10 de la noche. Si solamente puede hacerlo al mediodía, lo puede hacer al mediodía. Sin embargo, hay gente que dentro de su criterio considera que es mejor hacerlo en horas de la mañana, que hay un afecto, digamos, de las hormonas que también puede tener su, su parte beneficiada, si lo hacemos en horas de la mañana. Sin embargo, considero yo que es más importante hacer ejercicio que pensar en la hora que lo hagamos. Habemos personas que nos levantamos antes de las 5 de la mañana y que por A o por B motivos se nos hace más difícil, que es más fácil que lo hagamos durante la noche. Hay gente que, digamos, dentro de su jornada laboral puede hacerlo salirse un ratito de su zona de trabajo. ¿Y ejercicio de cualquier tipo? El ejercicio es muy dependiente de las necesidades y capacidades de cada persona. Sin embargo, vamos a ver, volviendo otra vez a lo que le decía, que no es mi interés producir una idea que el ejercicio hay que comercializarlo, que tiene que ser una persona que hay que pagarle para que nos haga un entrenamiento, un programa de entrenamiento, etc. O sea, yo considero que es simple hecho que si usted es una persona que su condición, lo que le permite, tanto física y económica, es salir a caminar, eso es un gran avance. Entonces, considerar que tenemos que pagar un entrenador físico, en realidad no me parece que sea una idea razonable desde el punto de vista de promoción y prevención de la salud, sino que poco a poco el hecho de que nos formemos esa disciplina es lo que va a ir marcando la diferencia y según las necesidades de cada persona, como lo dije anteriormente, doctora. Sí, entonces, digamos, ejercicio y salud mental, ¿verdad? Si yo me ejercito, si yo me muevo, había una frase, siguiendo con tus frases, que me encantan, es el hecho de si hay movimiento, hay vida, y si hay vida, hay esperanza. Entonces, si me muevo es que estoy vivo y si no me muevo, estoy más bien yéndome como hacia lo contrario, ¿verdad? Entonces, qué bonito, si usted se mueve, mueve la circulación, mueve sus pensamientos, mueve sus músculos, se oxigena, se siente diferente, ¿verdad? Todas esas hormonas. Entonces, eso es el beneficio que usted está diciendo del ejercicio para esa salud mental. Independientemente con quién, la hora, etcétera, o el tipo. Sí, yo, viéndolo desde esa perspectiva, doctora, y dando a entender que mi idea principalmente es que todos hagamos de esto lo más accesible posible, independientemente del ejercicio, que empecemos por hacer ejercicios, poco a poco vamos a ir buscando los retos y vamos a ir buscando otras necesidades para ver cómo mejoramos desde ese punto de vista. Sin embargo, el primer paso que hay que hacer es iniciar. Es iniciar, que es el paso más difícil que todos tenemos y a veces nos cuesta levantarnos más temprano o dejar de ver TikTok o Facebook o cualquier red social con el fin de poder hacer ejercicio. Entonces, al final, lo importante es que nos llevemos que el cuerpo necesita tanto del ejercicio como de poder alimentarnos, como de poder sonreír, que es de las cosas más importantes. Y otra de las ideas es que todo es un proceso. Es un proceso. Y como proceso como tal, no podemos levantarnos un día y decir que va a ir a matricularse para hacer la maratón de Boston, ¿verdad? Porque eso no es viable. No, por favor. Eso no es viable. También habría que ver, digamos, qué me gusta más. O sea, si yo quiero hacer ejercicio, bueno, soy una persona que me gusta hacer más las cosas solo, soy una persona que me gusta más estar en grupo, porque también hasta esos grupos son terapéuticos. Mire, hay una señora que, de acuerdo a la condición, entonces le preguntan al médico, vea, ¿yo puedo hacer zumba, doctor? Entonces el doctor le dice, sí, bueno, tengo zumba en las señoras de ahí, del barrio. Entonces ese grupo de señoras ya se ríen, ya oyen música, ya se mueven, y eso es salud mental. Por supuesto. ¿Verdad? Qué lindo. Los chiquillos, vamos a jugar bola. Vea ahora, desde solo eso, de que es de así el chiquito, y una vez le pegan una tableta o un teléfono. Cada vez la tecnología nos ha venido quitando esas potestades que teníamos antes, que, como dice bien, ustedes antes había que andar en la carretera con cuidado manejando, porque en cualquier momento aparecía una bola y podíamos atropellar a un chiquito. Ahora hay que tener cuidado porque podemos atropellar a alguien que viene con el teléfono y que no está fijándose en la carretera. Entonces, las prácticas actuales ya han ido más bien restringiendo a lo que es la actividad física, a lo que son este tipo de juegos, y no solamente eso ha venido a afectar desde el punto de vista físico, sino también en el hecho de la socialización, que, digamos, ya se va marcando más las necesidades de socialización, según también las edades. Y el hecho de que haya una marca de diferencia en lo que es la socialización, en las redes sociales, en cómo interactuamos con las otras personas, también hace que los grupos etarios tengan dificultad para entender, digamos, esas perspectivas. Mira, es que lindo, doctor, en uno de estos programas vino un agente del Comité de Deportes y nos hablaron de diferentes grupos que existen de adulto mayor en Punta Arenas, en allá, en el Roble, en diferentes lugares. Y las señoras vinieron y dieron su testimonio. Y era hermoso ver ese cambio. Ellas nos decían, yo estaba sola, me sentía sola, abandonada, porque ya toda mi familia se fue en la casa y estoy ahí triste y sola. Y de un momento a otro, una vecina le dijo de un grupo. Y de ese grupo empezaron. Y cómo usted ve la señora, cómo cambió. Ya sea lista, se pone su ropita, lo que sea. Se peina el pelito, porque sabe que va para el grupo. Y ya la interacción con gente. Somos seres humanos, no estamos para estar, ¿verdad?, en forma individual. Que la soledad es muy importante y es necesaria, porque es el momento de introyectarme, de verme yo mismo, ¿verdad? Pero también somos seres sociales. Entonces, ellas nos comentaban cómo habían cambiado y cómo se sentían llenas de vida a través del ejercicio. Entonces, este tema que usted nos pone como primer consejo, me parece muy, muy atinente, ¿verdad? Porque si me muevo, si socializo, me siento vivo. Y si me siento vivo, mi salud mental florece. Exactamente, doctora. Ok. Para continuar con el tema, porque si no, como le digo, se nos va a hacer expensos. Sí. El otro consejo. El otro consejo que les quiero mencionar es que como uno tiene que ejercitarse físicamente, también tiene que ejercitar la mente. Ok. Y tiene que buscar esos espacios también, porque como usted lo dice, hay cosas donde podemos hacer solos, que la soledad se vuelve sumamente importante y hay cosas que también podemos hacer como grupo. Y el hecho de ejercitarse mentalmente es algo que tiene que ir resolviendo cada persona según sus necesidades y sus afinidades también. En esto, el tema se ha vuelto muy amplio y conforme uno va pasando hojas de libros que va leyendo, se va dando cuenta que hay varias técnicas y que también hay muchas maneras de acoplarse según las necesidades y la capacidad que tenga esa persona de adquirir la información. Entonces, técnicas como, por ejemplo, la lectura diaria. Ok. Eso es un tema que nos va a fortalecer. Es importante leer todo el tiempo que se pueda, ir aprendiendo sobre temas de relajación, temas de control, temas de educación, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también, digamos, en técnicas de meditación, como el mindfulness, técnicas de, por ejemplo, ejercicios de yoga. Doctora, todas estas cosas me van a venir ayudando y de alguna u otra manera también me van a fortalecer en mi capacidad de toma de decisiones y en la formación de hábitos, que se vuelve una de las cosas, doctora, más complicadas que el ser humano tiene, ya que es muy fácil agarrarlo, como usualmente lo dicen los zumbicios, pero un buen hábito se necesita trabajar. Por eso, vea, doctor, con este tema de cómo podemos llegar a ese hábito y este es este número dos, porque son siete y llevamos a los dos, entonces vamos a tener que ponerle un poquitito de candela. Quiero que regresemos después de este corte comercial con el que cómo, cómo puedo hacer este hábito y específicamente este segundo punto, porque nos faltan todavía, ¿verdad? Cinco más. Ya regresamos con usted con el tema de siete consejos para mejorar su salud mental. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Lleva la teoría a la práctica en nuestra tecnológica sede y deja volar tu creatividad. Adelantate a los retos del futuro, que es hoy. El doctor Alan Omaña, médico de familia, nos habla sobre estos siete consejos para mejorar su salud mental. Hablamos del ejercicio físico y ahora hablamos del ejercicio mental, que es un tema súper moderno y que está en todas las redes y todos los chiquillos le hablan a uno de la meditación, del yoga, de la respiración, del mindfulness. Doctor, ¿por qué esto es importante? ¿Qué es importante para la salud mental y cómo lo podemos practicar? Doctor, en realidad, vamos a ver, nosotros nos acostumbramos tanto a utilizar los medios de entretenimiento de una manera tan jocosa y tan poco consentido y hemos dejado de ver tantas herramientas que se nos han puesto a nuestro favor, ¿verdad? Tanto como, por ejemplo, los podcasts, como, por ejemplo, las conexiones de internet a grupos, TikTok, etcétera, tienen su parte que no nos genera nada ni nos da ningún tipo de riqueza. También hay ciertos medios que nos tratan como de reorientar y utilizarlo como una herramienta como tal. El hecho de poder realizar un poco de meditación, de poder realizar ejercicios de respiración, eso va a hacer que nos sentamos un poco mejor. Y así como le decía, doctor, hay grupos en TikTok donde hay videos donde podemos ver, donde podamos seguir técnicas de respiración, de relajación, donde podamos tener, por ejemplo, guías para realizar todo este tipo de ejercicios. La verdad es que existen y yo creo que uno se pone a ver y, por ejemplo, una canción de reggaetón o de cualquier género puede llegar a tener millones de reproducciones y uno se mete por decir algo a Spotify o alguna otra medio donde se brinden los podcasts y este tipo de contenido no es tan afín. No sé si es que la persona no tiene conocimiento de que realizar este tipo de ejercicio le va a ayudar, le va a hacer sentir mejor, le va a ayudar a la toma de decisiones, a que esté más tranquilo, a que pueda afrontar con mayor capacidad las congojas de la vida. Es que hablamos, digamos, de pausas activas. Yo me levanto, me muevo, pero también entonces esa pausa y la gente en Oriente utiliza mucho esto, ¿verdad? Es una pausa en donde me desconecto del mundo y me conecto conmigo mismo, con el presente. Ese presente es cuando yo respiro, cuando solo enfoco el hecho de estar en la respiración, no pienso en que, mire, los frijoles están en la olla y no he apagado la luz y me está llamando mi mamá. No, 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 estoy pensando solamente en respirar. Entonces, eso es maravilloso. Me devuelve a este momento, me quita toda la ansiedad, todo ese ruido de la vida. Y como usted bien decía, en YouTube yo creo que usted pone y hay de cinco minutos, de diez minutos. ¿Cuánto es lo necesario para yo sentirme bien? Doctora, eso es un hábito. Ok. Y como todo hábito hay que forjarlo. Al principio puede ser que usted dure solamente uno o dos minutos haciéndolo plenamente. Muy bien. Pero conforme usted vaya adquiriendo ese hábito, esa costumbre, usted es el que va a decidir cuánto tiempo necesita. Sin embargo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que ya no da más? Que está abobiada por todas las situaciones de su vida. ¿Y cuánto tiempo ha sacado usted dentro de su jornada laboral, que debe ser muy compleja, para tomarse un momento para respirar? Sí, es muy difícil. Y es algo que uno tiene que hacer. Pausa. Antes de tomar una decisión, nosotros en emergencias o en un momento de una decisión, no, no, no. Pare, respire, piensa. ¿Verdad? Y antes de cuando usted oxigena bien, puede pensar bien. Ok. Abre las vértebras, oxigena, lleva el oxígeno al cerebro y entonces usted está más lúcido y puede tomar una decisión. Haga una pausa. Es como le dicen a la gente, cuente hasta 10. Antes de, estoy con ira, este es el momento, y quiero, cuente hasta 10. Ese momento donde usted contó así a 10, baja. Y usted verdaderamente piensa, ¿qué iba a hacer? Iba a golpear a una persona. Iba a hacer, ¿verdad? Pero si usted hizo una pausa, la vida cambió. Doctora, este tipo de cosas como que nos resetean por un momento. Eso, eso es como dice, como le dice a uno en la computadora, es que no sirve. De resetear, reinicienla. Es que es salvar vidas, para no tomar una decisión que pueda hacer que nos arrepientamos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a su pregunta, puede ser que una persona necesite poco tiempo, pero conforme se va haciendo el hábito, más va adquiriéndose esa habilidad y más puede ser que la persona pueda utilizarlo. Y recordar que esto es algo que no solamente se puede hacer desde, por ejemplo, un cuarto cerrado con todas las características. Muchas veces cuando vamos manejando, ¿cuánto rato sacamos para tener una respiración consciente? De poner una atención plena en el momento en el que estamos forzando, pasando por ese momento. Entonces, esa es la parte a la que yo me refiero, con el ejercicio mental. Ok, y en ese ejercicio mental, también podríamos pensar en esta parte del insomnio. Muchas veces nos pasa que los chiquillos, o los señores pacientes, independientemente, pasa mucho como en los dos lugares de la vida, ¿verdad? El chico, ¿verdad? Que está como con mucha ansiedad, más que todo el adolescente y el adulto mayor, es que no puedo conciliar el sueño. Bueno, dejen tus teléfonos, dejen las luces, baje todo, respire bien, ponga una música más bien de una buena frecuencia, 436, ¿verdad? Esas frecuencias que te llevan a bajar verdaderamente. A buscar un, cómo relajarnos más. Es, ese tipo de cosas. Por eso me encantó que le hablaras en salud mental, ejercicio mental, y eso también es, lee un libro. ¿Usted qué dijo? ¿Cuánto? A nosotros nos hacían en mi tiempo, ¿verdad? Yo soy devoradora de libros, a mí me hacían leer antes de dormir, y tenía un número de libros por mes, para poder, o sea, cumplir esa meta a mis padres. Y entonces, este, de hecho, yo les digo a mis hijos, o sea, no puedo dormir, bueno, ok, quiten la luz, todas las cosas, no, mamá, no puedo, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, vamos a encender un poquitito, vamos a leer un libro. Solo el hecho de sentarse y empezar a leer, muchas veces te da sueño. La persona concilia el sueño, y es importante ese sueño en la salud mental también, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué es importante, doctor? Creo que es que deberíamos de tocar también esa parte, que usted, cuando está hablando de ejercicio mental, es parte también, lo que yo vivo en el día de luz, pero también en la noche. Como seres humanos, ¿verdad? El ser humano está hecho para que tenga un horario para despertarnos o para dormir, eso es lo que nosotros llamamos técnicamente el ciclo circadiano. Exacto. Entonces, a partir de ese ciclo, también hay un control hormonal, se producen hormonas, también, este, eso va a favorecer, a que, por ejemplo, haya más cantidad de neurotransmisores, mayor cantidad de hormonas, que van a producirme más cantidad de azúcar, si usted no duerme tan bien, las neuronas no van a funcionar de la misma manera, la memoria no se va a fortalecer a corto plazo, entonces, si usted no duerme bien, va empezando porque vamos a amanecer muchas veces de muy mal humor. Es muy importante. Y que, y que en realidad eso nos puede perjudicar también. Afecta nuestra salud mental, afecta completamente, porque esa energía cinética se regenera con el sueño, si la persona no duerme, anda terrible, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya hablamos, ejercicio físico, ejercicio mental, ahora el tercero. La autoaceptación, o autocompasión. Eso es un tema sumamente complejo, porque los jueces más difíciles que nosotros tenemos, después de nuestros hijos, yo creo que somos nosotros mismos. Yo creo que hay que aprender a tener compasión por uno mismo, y tener compasión por uno mismo, no significa caer en la mediocridad, ¿verdad? Y ni en el victimismo, voy a llorar por esto, sino también en el sentido de que sabemos de que somos seres limitados, que nos podemos equivocar, que hemos tomado decisiones en nuestra vida, y que a partir de esto no podemos seguir cargando con situaciones que en realidad no nos dejan avanzar, que no nos dejan respirar tranquilamente, que no nos dejan tomar decisiones, que hacen que en nuestra familia le reclamemos a la persona que primero nos encontremos. Todas estas cosas en realidad no, no, hay que aprender a convivir con ellas. Para forjar otro término que a mí me gusta mucho, la palabra, y es que a partir de lo que uno se conoce, y conoce sus limitaciones, aprende lo que es el forjamiento de la resiliencia. Y ese concepto de resiliencia es hermosísima. La capacidad que tenemos todos de a partir de nuestra autoaceptación, de todos los defectos que cargamos, a poder forjarnos de nuevo, poder volver a intentar levantarnos, hacer las cosas bien, que si me caigo siete veces, levantarme ocho veces. El hecho de saber que dentro de la misma estilo de vida que yo tengo, que soy una persona que me puedo equivocar con, con mis compañeros, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con la persona que usted quiera visualizar en este momento, tener la humildad de pedir perdón, para poder liberar todas esas situaciones, verdad, que poco a poco vamos cargando, y que en realidad no nos dejan avanzar, y que tarde o temprano nos roban el sueño, nos roban la paz, y que muchas veces con la autocompasión, con el hecho también de pedirle perdón a los demás, de saber quién soy yo, este, vamos a poder... Es que esto empieza muy lindo, como usted dijo, quién soy yo, esa identidad, quién soy, un ser humano, imperfecto, humano e imperfecto, hasta que eso te cala, humano e imperfecto, eso soy, entonces tengo el derecho, y normalmente voy a errar, y está bien, me acepto como soy, entonces si yo me acepto como soy, si sé quién soy, puedo aceptar a los demás exactamente como son, y aceptar las situaciones como son, ¿verdad? Parafraseando, este, el Quijote, que creo que es un libro donde uno puede aprender un montón, increíble, y don Quijote le decía a Sancho, que una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano, es conocerse a sí mismo, y solamente quien se autoacepta como es, y puede conocerse a sí mismo, y solamente quien sabe qué es lo que es, puede ofrecerle a otra persona todo su potencial, entonces es algo en lo que hay que trabajar, para sentirnos un poco mejor, y para tener una vida plena. Y es entender, o sea, es nosotros con nuestra luz y nuestra sombra, y enfrentarse muchas veces a su propia sombra es difícil, pero es saber que somos humanos e imperfectos, vamos a lo otro. Entonces, tercero, autoaceptación. Cuarto, doctor. Una adecuada alimentación, doctor. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es una adecuada alimentación, que creo que también es una de las cosas que nos afectan, no solamente desde el punto de vista de que hay que tener una alimentación balanceada, sino también de que muchas cosas sabemos de que nos van a enfermar, y si no nos sentimos plenamente, obviamente no vamos a desarrollarnos bien, hay muchísimo mayor relación de cómo nos sentimos, de cómo vamos a desarrollar nuestro día, de cómo vamos a desarrollar nuestras actividades, según lo que comemos. Según lo que comemos. Dice, y le encanta la doña Doris, la nutricionista de la clínica, dice, somos lo que comemos, y eso es muy cierto, y ahora que se habla tanto, doctor, de ese cuento, bueno, no es ese cuento, pero de la microbiota, y de acuerdo a lo que usted come, porque el intestino es el cerebro de las emociones, que estamos hablando. Exactamente. Entonces, refiérase un poquitito en eso. Bueno, en realidad, no solamente eso, sino que todo lo que son la alimentación, el reflejo, en el sentido de cómo nos sentimos. Si yo me siento una persona responsable, una persona que necesito desarrollarme plenamente, me voy a preocupar también por lo que yo coma, porque el hecho de que yo cuide lo que yo coma, me va a hacer sentirme mejor, va a hacer que tenga una digestión muchísimo más rápida, de que, por ejemplo, si ocupo tener una disciplina de la alimentación, para desarrollar mis metas, del ejercicio, de la parte mental, eso en realidad tiene su impacto también. El hecho de que, por ejemplo, yo me voy a preparar para una carrera, necesito estar mentalmente preparado, pero si por ahora o por ver, el día antes de la carrera, decido irme a una taquería, con bastantes tacos, papas y ensalada de estas, que en lugar de ser ensalada verde, es ensalada de caracolitos y toda esta cuestión. O los carbohidratos, ¿sí? En realidad no, no voy a tener un buen resultado. Y la alimentación es una disciplina también, a la cual podemos tener unos buenos resultados, desde el punto de vista, tanto físicos como de salud mental, como el hecho de que un paciente diabético, usted pueda mejorarle su control glicémico, a través de la alimentación, le va a mejorar su autoestima. Quiero que después de este corte comercial, nos referamos un poquitito a eso, esa parte de la nutrición, y a veces se cree que comer bien cuesta, es muy caro, y no es tan cierto, doctora. Entonces, que usted nos cuente un poquitito sobre esto, la importancia de comer bien para sentirme bien, y no tiene que ser con muchísimo dinero. Ya regresamos con usted en el programa Más Que Salud. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Liderá el futuro de los negocios, desarrollando tus habilidades con práctica en nuestros simuladores empresariales, y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Regresando con el programa Más Que Salud, con estos siete consejos para mejorar la salud mental, con el doctor Umaña. Doctor Alan Umaña, usted nos ha hablado de siete, pero puede ser que hablemos de ocho, nueve, o venga uno más, no sabemos, pero depende, hay que ver qué nos pretende la vida, de rato un momento de inspiración puede ser que vengan cuatro, cinco, seis. Consejos de más. O puede ser que en alguna participación de alguna de las personas podamos también en algún momento hablar de alguna experiencia, o algún consejo también para fortalecerlo, y hablar en un punto en específico también. Exacto. Más bien, me ha encantado porque realmente es mucho lo que tenemos que hablar para la salud mental. ¿Verdad? Entonces, estamos apenas como en el cuarto consejo. Hablamos de ejercicio físico, no se les olvide, ejercicio físico. Hablamos de ejercicio mental. ¿Ok? Hablamos de la autoaceptación. ¿Ok? Y ahora estamos hablando de la nutrición. Somos lo que comemos, hablamos. Y dijimos también que comer sano no significa comer cabo. ¿Por qué le dicen a los pacientes a uno? Es que yo no puedo comer bien, porque a mí no me alcanza el dinero. Y entonces uno se sienta, vamos a ver señora, cuénteme usted qué come. ¿Verdad? Y empiezan las personas, bueno, mire, es que yo voy y compro pan, y compro salchichón, y compro huevos. Bueno, por lo menos le estamos entrando con una proteína. Y por lo menos, bueno, digamos, el embutido no debería de ser, pues, lo mejor, pero bueno, ahí estamos. Y pan y qué más come, galletas y qué más come, entonces, el que el bizcocho y que la pizza, y entonces, ¿cuánto? Son solo carbohidratos. Y eso es el gluten, y te aumenta la pancita, y usted se siente mal, usted se come ese montón de pan, y usted se siente mal, se siente cansado, se siente agobiado, vienen y le preguntan algo y no quiere contestar, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué con ese mismo dinero no podemos pensar, en eso que nos dicen las nutricionistas, ¿verdad? De cómo usted tiene que ver ese color en la comida, en el plato, y pensar en eso, ¿verdad? Vamos a hablar de proteínas, vamos a hablar de carbohidratos, vamos a hablar de un poquito de grasa, porque todos ocupamos, y el cerebro, ¿verdad? Todo necesita un poquito de grasa. Vamos a hablar también de fruta, ¿cuánto de fruta? ¿verdad? Que las nutricionistas son las que le ponen los valores, en este caso, pues nada más que haya fruta, ¿verdad? Que haya verdura, ¿ok? ¿Hasta dónde podemos pensar en cómo hacer estas reacciones y comer bien? ¿Y cuánto es comer bien? ¿Y por qué es comer bien importante para la salud mental, doctor? Usted nos traba este tema y amplíenos un poquitito, porque creo que es sumamente relevante. Pues sí, para responder a la pregunta antes del corte, que usted me decía que si comer es algo realmente caro, en realidad comer sano debería ser algo realmente más que caro, debería costarnos el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, por ejemplo, hay muchas veces que los precios de los vegetales, de las hortalizas, de los alimentos como tal, sí requieren buscar otras opciones, porque por ejemplo, ahorita un kilo de tomate está valiendo lo que vale un pozo petrolero prácticamente, doctora. El tomate en realidad, por dar un ejemplo, ¿verdad? Se nos fue por las nubes. Se nos fue por las nubes, pero ahorita hay otras opciones también, no solamente el tomate es uno de los alimentos que podríamos optar, recordémonos también de que por ejemplo está la lechuga, el pepino y entre todos esos nos podemos ajustar al presupuesto, que eso es una de las cosas que hay que aprender a jugar con el presupuesto, ya que por ejemplo, ahora que las cosas en un momento pueden subir mucho el precio, puede ser que en otras también tenga un precio más accesible, y que si nos adherimos o buscamos esas opciones, podamos también buscar una opción nutritiva para servirles a nuestra familia, ¿verdad? Y es que también hay que ver, bueno, ¿cuál es la fruta de temporada? Entonces voy a comprar la fruta de temporada. ¿Cuál es? Aguacates, que hablan ahora montones del aguacate, doctor, de esas propiedades del aguacate, y le dicen a uno que el aguacate es como, como verdad, o sea, tiene un valor nutricional enorme, pero entonces podemos conseguir el aguacate en todo momento, bueno, en Costa Rica casi, pero más aquí en Orotina, ¿verdad? Pero no en todo momento. Doctora, yo creo que la alimentación también es como las series de televisión, que todas tienen sus temporadas, entonces, se viene la temporada de los mangos, la temporada de los aguacates, la temporada de los caimitos, las temporadas, sí hay que saber, digamos, no comer en el exceso, también, es importante, y tal vez, traer a colación, de que hay alimentos, que nos pueden dar un aporte de azúcar, muchísimo más alto, que en relación con, con otros, y que en realidad, digamos, no ganamos nada, dejando de comer paz, y nos comemos ocho bananos, también, ¿verdad? Entonces, es aprender, no solamente, a buscar opciones, sino también, a tener moderación, en las opciones que vamos a encontrar, y aprender también, a buscar en la alimentación, todo ese tipo de temporadas, que podemos aprovechar, de que podemos optar por un buen precio, en realidad, en relación con la alimentación, como usted muy bien lo dice, doctora, hay que buscar siempre, que haya esa impulsión, de carbohidratos, de proteína, y de vegetales, que sí, que a veces se vuelve muy complicado, y hay que hacer un esfuerzo, pero muchas veces también, se hace un esfuerzo, para ir a un lugar de comida rápida, o para ir a comerse algo, que no es tan nutritivo, y en realidad, si cambiamos esa opción, podemos tener un gran beneficio. Mi papá nos decía a nosotros, coma de todo, pero poquito, y eso era así, o sea, no es como de una sola cosa, ni de otra, como de todo, pero poquito, un poquito de lácteo, un poquito de proteína, un poquito de carbohidrato, es un poquito, y me acuerdo, muchas veces, cuando uno llegaba a familias, que decían, tenemos un poder adquisitivo bajo, verdad, entonces, y tenían siete chiquitos, verdad, y el papá y mamá, y la abuelita, y uno decía, señor, ¿cómo hacen? pero ellos ponían en la mesa, de muchas cositas, un poquito, y el chiquito se servía un poquito de cada cosa, y era la gente más saludable, porque primero que todo, se sentaban la mesa junto, que la mesa es un altar, es un momento de compartir, y además de eso, iba un poquito de cada cosa, y si no tenemos, y como usted bien decía, para el presupuesto, si no tenemos para frescos, y eso, que es lo mejor, y ahora los chiquillos andan ahí en esa boda, verdad, agua, si hay algo que tenemos, que es ese petróleo, que usted nos hablaba, en Costa Rica, es el agua, que en qué país del mundo, son muy pocos, verdad, en donde usted abre el grifo, y puede tomar el agua, verdad, ve ahora lo que pasó, con este acueducto, y demás, entonces, y que la misma agua, que está pura, hasta por el servicio, o sea, que no debería de ser, tendríamos que cuidarla un poquito más, pero entonces, para qué comprar, otros productos, llenos de gas, llenos de otras cosas, y podemos usar agua, por supuesto doctora, siempre la opción, más a, no le voy a decir, que de vez en cuando, como seres humanos, no se nos antoje, algún que otro producto, verdad, pero, como usted muy bien lo dice, en la moderación, es donde está el secreto, para poder, poder tener, la vida plena, y poder, este, tener una adecuada alimentación, verdad, que, volviendo otra vez, al punto que nos tiene aquí, el hecho de sentirnos bien, de no sentirnos, con el estómago abultado, de no tener lo que, en el popular decimos, el colon inflamado, todas estas cosas, que nos van a afectar, con la vida diaria, en realidad, la moderación, las buenas elecciones, y van a hacer, un cambio real, en lo que es, y, nuestro estilo de vida. Doctor, el tiempo, no se está premiando, uno está muy divertido, el tiempo se va muy rápido, y, creo que hemos llevado, este programa, con mucha información, muy importante, y una forma, muy, muy divertida, entonces, quiero que resuma, nada más, cuáles son esos cuatro puntos, porque llevamos cuatro de siete, y más bien, lo quiero invitar, a ver si puede, en un siguiente programa, desarrollar lo que nos falta, porque no nos dio tiempo. Doctora, por supuesto, siempre voy a estar anuente, a la necesidad, de extender, este tipo de temas, y de extenderle a la gente, lo poquito, que, tal vez uno sabe, o que tiene su parecer, que cree que sabe, y, y, el hecho es, de que tal vez, el consejo que yo le dé a alguien, este, le pueda favorecer, en su vida diaria, entonces, le acepto la invitación, doctora, cuando se, tenga bien, y podemos darle continuidad, y como le digo, puede ser que, aparezca ahí, un, 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 un bonus, una pregunta, además, como le ponían a uno, en los exámenes, una pregunta extra, de tantos puntos, entonces, ok, muchísimas gracias, doctor, de verdad, por este tema, gracias a Radio Puerto, a Don Clement, a Roger, y a todo el elenco, de Radio Puerto TV, que nos permite llevar, programas de salud, a usted y a su familia, al doctor Alan Omaña, entonces, continuamos en el siguiente programa, con estos, siete, o puede ser más, ¿verdad?, consejos, para mejorar nuestra salud mental, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, por la oportunidad, y al radio, que nos permite acercarnos, a la población. No, 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 no. No, Gracias.